Jamás pensé que una mirada Te has robado el corazón A primera vista Pude sentir que nuestro amor Es lo que un día soñé Y mi destino No puedo mentir Hoy tengo que admitir Que eres lo más hermoso Que he encontrado en mi camino Y te lo juro por mi niña Y por ti que ya eres más importante Que mi vida Después de tanto andar Quise encontrar en ti Tantas respuestas perdidas Ya no hay miedos Ya no hay soledad Ya no hay heridas No sé si estaba escrito Tal vez casualidad Pero fue lo mejor que nos pudo pasar Es tan mágico todo en ti Eres el sueño del que no quiero escapar A primera vista Pude sentir que nuestro amor Es lo que un día soñé Y mi destino No puedo mentir Hoy tengo que admitir Que eres lo más hermoso Que he encontrado en mi camino Y te lo juro por mi vida Y por ti que ya eres más importante Que mi vida Y perdona por el beso Que intenté robarte Te juro amor No quise lastimarte Solo fue un impulso De ese loco corazón A primera vista A primera vista Pude sentir que nuestro amor Es lo que un día soñé Y mi destino No puedo mentir Hoy tengo que admitir Que eres lo más hermoso Que he encontrado en mi camino Y te lo juro por mi niña Y por ti que ya eres más importante Te lo juro por mi niña amor Y por ti que ya eres más importante Que mi vida C special Y por ti ya eres más importante Y por ti ya eres más i1 Y por ti ya eres más importante ¡and configure! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es Racco! Y por ti ya eres más rápido Deное y por ti ya eres más rápido De algo que dicen Cuando te duro por miño Y por ti ya eres es una y por ti ya eres más fierce Es tan claro